Agua Agua Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una vida brita, compa! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Oye Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando ¡Ey, eh! ¡Una vida brita, compa! ¡Ey! 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 ¡Atención! ¡Ey! 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 Y con ustedes ¡El pianita de los ojos verdes! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!